Las palabras de David recién me recuerdan algo que escuché decir alguna vez al juez Royansky en un acto de homenaje que se le hizo hace algunos años, donde alguien le preguntaba cómo pensaba que podría reformarse el Poder Judicial. A mí la verdad que creo que no habría que decir nunca más justicia, porque son dos cuestiones que tenemos claro que son distintas. Y él dijo de ninguna manera, no se puede esperar que el Poder Judicial se transforme a sí mismo. En todo caso tendrá que haber la suficiente movilización, suficiente movimiento a nivel de la sociedad toda para que en todo caso empuje una transformación que no va a provenir de sus entrañas. Me parece que es algo que tenemos que tener presente. En referencia al conjunto de cuestiones que son los desafíos de la obra, en este sentido lo empalvo con una sensación que yo tuve el domingo y que seguramente en parte compartimos todos. Creo que todos nos hemos sido galvanizados, entusiasmados, no solo por el fallo de Rafetas, que fue un soplo de aire fresco y una entrada de la racionalidad en esta discusión que por momentos realmente parece delirante, con el triste agregado de que el delirio a veces toma el poder. Porque si se tratara simplemente delirio sería cuestión de aquellos que nos especializamos en esas ganas cuestiones. Pero resulta que de pronto el delirio parece asumir, parece ser la lógica misma de ejercicio del poder. En este sentido lo de Lorenzetti, yo lo escuchaba Héctor Poyece al comienzo, diciendo con cierta sorna que yo comparto, digamos, las burradas que puede decir, un hombre que creo que todos reconocemos que de tonto no tiene un pelo y parecía quedar en el ridículo. Y yo diciendo con esto, si bien disfruto por momentos de la cuestión, yo diciendo porque el hombre lo dice desde el poder y el hombre lo dice sabiendo que está cubierto por la impunidad. A lo cual habría que agregar, a lo cual digo, habría que agregar esta cuestión, yo no sé si David me desmentirá, porque me estoy metiendo en un terreno que desconozco, pero lo hago desde cierto sentido común simplemente, que puede no ser lo suficiente. Pero digo, este pedido de la doctora, el titular de Página 12, el dice Enbarrando la Cancha, ayer me parece muy atinado. Tengo la sensación de que esta señora Arroyo Salgado, que por un lado hay como cierto cuidado preferirse a ella, por la cuestión de viudés o de cierta viudés, digamos. Pero me parece que es una operadora política, me parece que es una operadora por la estatura, queda desnudo, es una operadora política. Aquella charla que nunca se supo de qué trató con el doctor Lorenzetti, y me parece que está mostrando por dónde iba la cosa. Yo trato de correr mis propias tendencias paranoides, pero bueno, Dios. Y me da la impresión de que estamos asistiendo a una movida que está subiendo de pantalla, que está cambiando de pantalla. Tengo la sensación de que esta mujer pida que no se investigue, algo que todos sentimos que debería haberse investigado desde el primer día. Y que la jueza, que hasta el momento, más allá de sus antecedentes, ferozmente gorilas, se haya estado comportando con cierto cuidado, dando la impresión de que nada, sea su laburo y punto, dé lugar a que por resguardar una cierta intimidad y presuntamente no meterse en cuentos, que supongo que se podrían resolver con el secreto del subario, con que se publique lo que se puede publicar, y lo que tenga que ver con la causa y lo que no tenga que ver no se publique. Me parece que con eso el resguardo de la intimidad estaría debidamente preservado. Que se haga lugar a decir que no se escuchen los cassettes en donde todos intuimos que debe haber parte de las claves de esta siniestra cuestión de la muerte de Nisman, me parece que también es un cambio de pantalla. Y es, en este sentido, una parte de un operativo en donde, digo, continúo con el acoso de mis paranoitos en sangre, digamos, de mis temidos, me parece que es la expresión nacional de lo que está aconteciendo en Brasil con el impeachment de Dilma, digamos, me parece que hay un movimiento, y ahora vuelvo a mi sensación al irme de la plaza, en donde, por supuesto, yo también salí galvanizado, pero también salí muy preocupado. Salí muy preocupado porque tengo la impresión de que lo que tenemos por delante es más bien una batalla importante, una batalla decisiva y una batalla que está en este sentido abierta. Me parece que, no sé, yo recordaba una expresión que siempre me encantó de las enseñanzas de Don Juan de Castaneda que decía, aquel hablaba del conocimiento, y decía, se va al conocimiento como a la guerra, bien despiertos, con miedo y con absoluta certeza. Que tenemos que estar despiertos, no cabe ninguna duda, pero esto supone laburo, supone meterse, creo yo, con aquello que nos desafiaba Bernetti la vez pasada, es decir, algo que no puede ser desde aquí un programa, pero que sin embargo debería señalar cuáles son los territorios que orienten la pelea en octubre, que no son cuestiones de nombre, que son cuestiones de proyectos, y esos proyectos hay que poder definirlos de una manera clara, de una manera entendible. Me parece también, y aquí voy terminando con una cuestión muy específica, me parece que el cambio en el Ministerio de Salud es altamente significativo, es la primera vez en 12 años que podemos decir que en el Ministerio de Salud hay un compañero, no había un compañero hasta ese momento, más allá de los elogios que le dispensara a Cristina, vaya a saber por razones que a mí francamente se me escapan al saliente ministro, el cual creo que lo mejor que podemos decir es que es un ministro saliente, y entiendo que la presencia de Daniel Goyán en ese espacio es un avance... Daniel es un compañero no solo con una seria trayectoria militante, nunca desmentida, sino un compañero con una seria militancia sanitarista en el marco de un proyecto de salud al servicio de las necesidades populares. Entiendo que Daniel tiene poco tiempo para eso y habremos de esperar que tenga la posibilidad, como lo ha dicho informalmente en algún corrillo el día que estuvo de visita acá, pueda abordar algunos lupios que dejen marca y que muestren efectivamente que no se pierda en el detalle y que sea una gestión que pueda dejar marca y mostrar que otra salud es posible acorde con el proyecto nacional y popular. Bueno, en relación a la cuestión de salud y en palma de alguna manera con lo que acaba de decir Guillermo en cuanto a lo que nos queda por hacer, el nombramiento de Daniel Goyán fue seguido casi inmediatamente por un par de sucesos que no hay que ignorar. El primero es que en un reportaje, en una radio, él reintroduce la cuestión del aborto y tomando el modelo uruguay, no voy a entrar en esto, simplemente él reintroduce el tema y lo propone como uno de los núcleos de acción de su gestión comenzando. Pero al día siguiente a la mañana, el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, dice taxativamente, esa no es una política de este gobierno. Y el tercer movimiento, el tercer movimiento, el tercer movimiento, es que la jefa del bloque de diputados, Juliana Di Julio, dice efectivamente, no está en la agenda del gobierno, pero nada impide que los diputados impulsemos esta cuestión. Quiero cerrar diciendo que esta es una muestra viva de las cosas que tenemos en la agenda y a pedir que en la próxima carta el espacio de salud y el apoyo explícito a estas cuestiones y a la gestión de Daniel Goyán puedan estar presentes en el espacio que merece.